Entonces ahora, el falso macho alfa es el que habla de todo lo que vos querés escuchar De todo lo que una mujer quiere escuchar, pero no lo hace Claro que no van a ser alfa si no se sacan la energía femenina primero de encima Y no se sacan el velo del ego de decir Yo voy a gobernar a las mujeres por un par de técnicas de manipulación que vi en Youtube Los hombres de antes tenían control sobre la patria, sobre la mujer, sobre esto, lo otro y aquello Porque hacían lo que tenían que hacer primero y por ende después las mujeres lo seguían Porque la mujer tiene un olfato biónico para detectar el hombre de acción, el hombre de talento Pero eso lo ven en la práctica No lo ves por internet Pero más o menos vos ves por internet Que están haciendo, diciendo esto, lo otro Que no están haciendo nada de todo eso Entonces, todo eso que vos no querés hacer De plantar, agarrar la asada Plantar, esto, lo otro No se da el principio ese de adaptación que te digo Pues si, bueno, yo no puedo plantar porque yo no tengo una chacra, esto, lo otro Anda a hablar con alguien que tenga una chacra Decirle, che, ¿qué te parece si en luna creciente yo vengo cada principio de mes o cada luna creciente? Por ejemplo, yo vengo y plantamos Y después puedo venir en la otra luna y plantamos otra cosa Dura una semana cada luna Trabajás quince días Dicen, no, no hay trabajo, dicen ahora No hay trabajo, trabajo hay siempre ¿Cómo van a decir que no hay trabajo? Pero son unos chorlitos, cabeza de chorlito Tamaño familiar Y digo yo, te agarrás cada combo Por eso que digo yo Yo, por lo menos, digo Para agarrarme un combo Me quedo con Con mi propio combo nomás Para agarrarme otro combo Y encima no entenderte Y pelearte Y pelearte porque, ay no Esta al final lo que quería era que plantara Yo, ay no, ¿qué querías vos? Querías venir a agarchar acá Y... Y... ¿Eh? Querías venir a agarchar acá Y... Y a... Y a ser milanesa Donde vos tenés una civilización Que se está derrumbando Y vos sabés bien todo lo que tienen que hacer Porque es el hombre lo que tiene que hacer Por eso atacan a la masculinidad primero Porque nada de todo esto hubiera sido posible Y yo sé que el discurso derrotista No lleva a ningún lado ¿Ah? Pero sí es importante decirlo ¿Ah? Para... Para... Para reconocer Las... Las cadenas que vos tenés ¿Eh? En una civilización De hombres masculinos No se hubiera permitido todo esto Incluso colaboran los hombres Como si fuera un este... ¿Eh? Todo sea por el plato de lenteja Como se dice ¿Eh? Vendieron el alma Todos por la comodidad Por el Netflix Por tener las laras y las calentitas Ahí y pretenden ¿Eh? Gobernar a una mujer No La mujer si algo Tiene sabiduría La sabiduría innata Esa de la supervivencia Dice No yo con este paloma No voy ni a la esquina ¿Eh? O yo con este paloma No llego lejos ¿Eh? Pero lo huele así A la... Así a las... A las mil y quinientas A las mil y quinientas ¿Eh? Y el hombre no quiere hacer Lo que lo libera Que es plantar No lo quiere hacer Piensa que va a sorprender A una mujer con un auto Con un Ferrari Haciendo un par de muecas Ahí A mí son ridículos ¿Qué querés que te diga? Para mí son ridículos Ridículos cien por ciento Tan ridículos Que no No la perciben A la ridiculez Que tiene arriba ¿Eh? Y vos decís Ay no Pero no No le podés hablar así ¿Ah? La la Tenés que decirle esto a lo otro Tenés que fomentarle la autoestima ¿No? La autoestima te la fomentás vos Desde adentro tuyo Bastante tenés con la realidad afuera A veces Ay sí pero ¿Eh? Pero si me lo decís así No me gusta La la Si me lo dicen Aza tampoco No me gusta Claro ¿Estás feminizado? No Niñizado Niñizado Ni femenino Es eso ¿Eh? Entonces vos decís Chao Loco Las posibilidades De sobrevivencia De supervivencia Que vos tenés Son nulas Con la Con los masculinos Actuales Que tenés ahora ¿Eh? No Son nulas Son nulas Si no se mueven Menos que una Que una gorda De 80 años No se mueven Que van a conquistar A una mujer No No delire Que van a liberarse Tampoco No No delire Que van a bajar Los extraterrestres A subirte a la nave Como digo yo Que van a llevarte No te quieren En ningún lado Porque no servís En ningún lado Esa es la verdad Servís Para la Para el Netflix Como digo yo Para Para mirar el YouTube Y para esto Y para lo otro Ni para vos mismo Estás sirviendo Cuando vos mirás tu vida Decís Yo realmente estoy haciendo Algo útil Por la sociedad Por mi vida Por esto Por lo otro Si bueno Algunos están haciendo algo Están haciendo ahí El 10% Y lo ven con el Chao Yo como estoy tirando Un par de videos De masculinidad Y enseñándole a los hombres A ser masculino No Le estás enseñando A perderse La masculinidad Es en la práctica Ser alfa Es en la práctica Recuperar la masculinidad Es en la práctica No tiene que venir Una mujer a decirte Lo que vos tenés que hacer Para recuperar La masculinidad Vos estás con todos Los velos De la civilización Con este velo Con el otro velo Y si a tiempo Te llegarás a sacar Todos los velos Y llegarás a haber actuado Antes Como te digo Que vos tenés que prevenir Antes que la experiencia Prevenirás algo O no prevenirás nada Porque al tren que vamos No vamos a prevenir nada Y la naturaleza Te va re Te dice Hasta luego Te dice Hasta luego Pero no hiciste Lo que tenías que hacer Lo estabas viendo Y estabas viendo Todas las cadenas Que se te venían encima Y seguiste mirando YouTube Entonces Que a mí me gusta O que no me gusta Lo que diga Natu O mi opinión Bueno Eso es problema tuyo Vos ves Cada uno entra De forma voluntaria Acá Mira los videos De forma voluntaria Si quiere Escucha Retiene Y hace algo Si quiere Y si no quiere Le entra por un oído Y le sale por el otro Pero Esa es la verdad De De la cuestión Vos sabés muy bien Cuál es la verdad De la cuestión Y que la vienen Mirando a la situación Y mirándola Y mirándola Ay no Yo no quiero hacer esto Y no quiero Y eso es lo que Piensa la mujer No yo no tengo Que hacer esto Dice la mujer Claro la mujer Se siente incómoda En el papel Del hombre Como en muchas cosas Que te decía Con la seducción Y con mil cosas más Se siente incómoda Con eso Igual de todas maneras Como digo yo Las mujeres También han sido fuertes No han sido La clásica femenina Que está esperando Que vos llegás Y dice ahí Soplame las unitas Ahí esto y lo otro También Tampoco no ha sido Así eso Eso ha sido después De la civilización Después Que vos decís Bueno tenés la comodidad De la civilización Pero en los momentos Heavy La mujer también Echa para adelante Por eso es que Son complementos La mujer también Echa para adelante Y hace lo que tiene que hacer Si echará para adelante Que la mujer es capaz De parir un hijo No va a ser capaz De hacer esto O lo otro Por eso también Atacan la feminidad Un placer Un placer Un placer Un placer